No es solo un programa, permiso, no es solo un programa de tratamiento, ¿sí? Esa es la base, es lo principal. En este programa también cumplimos sueños. Vicky y los ensayos para cumplir ese hermoso y gran sueño de cantar. Vamos, Vicky. ¿Quién es? Vicky. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Segundo encuentro, qué lindo. Vamos a trabajar, vamos. Bueno, Vicky. Hoy sí vamos a irnos directo primero a la vocalización, porque después hay una linda sorpresa. Ay, estoy muy feliz. Y lo que vamos a hacer para despertar los labios, ¿qué se te ocurre? ¿Qué ejercicio harías? Bien, perfecto. Lo que vas a hacer es un glissando, mirá, de quintas, nos vamos juntas. Suele ocurrir. Claro, que hace gracia. Sí, 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 sí. Vamos juntas. Eso, maravilloso. Bien, divino. Divino. Bien. Precioso. Divino. Saliste del registro de techo y empezaste a entrar al registro de cabeza. Ríííííííííííí. Sigo con va, hermoso, exacto, flota ahí, divino, muy bien. Me encanta. Viste que es con acompañante. Es duro, duro. Muy bien, llegamos hasta acá. Empezamos acá, dos octavas. Es el fa de nuevo. ¿Qué canción elegiste para cantar? Te elegí la de Emilia Mernes, la de Perdonarte para qué. Uy, qué lindo, bueno, qué alegría. Genial, bueno, ¿la querés cantar? Sí. Bueno, ahí viene la sorpresa, ¿no? No vas a cantar acá. Bueno. No vas a cantar en otro lugar, venís, acompáñame. Vamos, vas a ver, vas a ver. Vamos. Justo ahora se corta. Pero así nos dejan. ¿Cómo te sentís cuando estás ahí? Con Katy Viqueira, que le mandamos un beso a Katy. Vamos con Katy. La verdad que es una oportunidad, pero única. Quiero que te mires, no importa la cámara, mirate al monitor cómo está tu cara en este momento. ¿Cómo te sentís ahí? Feliz, porque es como que soy yo. No me importó ni que estaban grabando ni nada. Lo disfruté, pero de una manera no te puedo explicar cómo lo disfruté. Y cuando sos vos, ¿qué hay ahí en vos? Alegría. Alegría. ¿Y dónde está esa alegría? ¿Acá? Sí, acá se ve. ¿Y a dónde fuiste a cantar? Porque acá viene la sorpresa, ¿eh? Acá viene la sorpresa. ¿Dónde fuiste a cantar? Fuimos al estudio de grabación profesional, que no lo podía creer, porque nunca había estado. Y estuvo buenísimo. Una experiencia hermosa. O sea, a las 3 y 10 de la tarde, el debut profesional de Vicky. Cuestión de peso. ¡Vamos! ¿Está todo listo, Isa? Está todo listo. A ver. A ver, a ver, a ver. ¡Qué paz! ¡Guau! ¡Sorpresa! Nunca estuve en el estudio de grabación así tan lindo, tan todo. Bueno, hoy tenemos acá la sorpresa que te preparamos para que puedas cantar ahí el tema que querés. Está emoción. ¿Micrófono todo listo? Así que vamos. No puedo crearlo. Bueno, me alegro un montón. Dale. Bueno, vamos a preparar todo. ¿Estás lista, Vicky, para cantar esta canción de Emilia y los Ángeles Azules? Sí, dale. Olvídame y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo. Ubícate que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído. Se te hizo tarde, bebé, tanto que te lo avisé. Eso, bien la ironía, viste, que tiene la letra, ¿no? Como que... Sorry, querido, ya, too late. Pero no quisiste oír y ya el avión se te fue y perdónate para que, para que vuelvas a fallarme otra vez. No, muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia, se te hizo tarde, bebé. Vicky es muy talentosa, tiene una voz preciosa y hoy mostró más. Que disfrute este camino que me parece genial que lo haya elegido porque tiene mucho talento. ¿Y Vicky? ¿Qué tal? Bien, estoy re contenta. La verdad que el canto siempre fue terapéutico para mí, fue mi cable tierra. Y bueno, obviamente que mi gran sueño es poder cantar, ser cantante y poder vivir de eso. Así que bueno, estoy feliz. Gracias, gracias por esta oportunidad. No te quiero ni de amigo, perdónate. ¿Para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia, se te hizo tarde, se te hizo tarde, bebé. ¡Bien! ¡Termento! ¿Cómo fue estar ahí en el estudio? Primera vez en un estudio de grabación profesional, ¿no? Una locura fue. Una locura, pero la verdad que lo disfruté un montón. ¿Por qué locura? Porque sí, jamás pensé que iba a estar con Katy Viqueira en un estudio profesional. ¿Y por qué crees que estás ahí en el estudio? La verdad, no sé, pero porque la vida lo quiso así. Ah, la vida. Butula, que estás con tu hijo ahí, la productora. Acá nadie laburó, ¿eh? No, no, claro, la vida. Escuchame, decí a la vida que nos traen un cero kilómetro. Llegó de la nada. Dejame terminar. A ver, dale. No, y gracias a la producción, porque la verdad que si no fuese la oportunidad que me dieron acá, obviamente yo no estaría acá y no hubiese tenido este hermoso regalo que me hicieron. Sí, pero quiero ir acá. A mi corazón. Acá, donde sea. Ahora, ¿por qué crees que la producción es el laburo de la producción? Gracias, laburan muchísimo. Pero hay un motivo por el cual la producción se moviliza. ¿Qué crees que tenés vos que hace que la producción se rompa el alma para generar estos espacios? No, creo que soy buena persona y que me lo merezco. ¿Lo podés decir un poco más alto? Soy buena persona y me merezco este regalo. ¿Qué más sos? Soy genial. ¿Sos genial? ¿Te lo podés creer, por favor, de una vez por todas? Vamos.